Yo también siempre trato de alentarles a los jóvenes que en este momento tienen muchísimas dudas. Yo creo que como paraguayos ya nosotros estamos como entrenados para la lucha. Y como les he comentado, yo cuando quería ser diseñador, pertenecía a una familia trabajadora, humilde, y lastimosamente nos enseñan en este país que el pobre no puede soñar. Y yo nunca creí en eso, nunca dejé de que ese cuento se haga realidad en mi vida. Yo siempre creí en mis sueños, creí en mis metas, y yo creo que eso también te va formando y te va haciendo muy fuerte. Y con esa filosofía me fui a Europa. Y nada, yo realmente tuve una apertura siempre. Yo siempre me manejo solo, yo no pertenezco a ninguna asociación, no tengo nadie que me esponsoree. Siempre nosotros, nuestra marca, nuestra creatividad. Y yo recibí siempre muchísimo respeto. O sea, siempre valoraron mi trabajo, siempre me han invitado. Y siempre también han visto esa lucha durante todo este tiempo. Y eso es realmente muy gratificante. Como extranjero, porque uno está haciendo patria en el extranjero. Pero está esa esperanza de que se puede. Por eso yo le aliento mucho a los jóvenes que crean en lo que realmente ellos sueñan. Y que esos sueños realmente se pueden hacer realidad. Yo siempre digo, yo estoy viviendo absolutamente todo lo que siempre soñé aquí. Entonces, no existe ningún tipo de límite. Yo creo que uno mismo se forja esos límites. Y hay que cortar con eso. Hay que creer en uno mismo. Hay que salir al mundo. Hay que soñar. Hay que soñar y hacer que realmente esos sueños se cumplan. Que sea realidad. Que lindo escuchar esas palabras realmente de Fernando. Y que lindo poder seguir apreciando sus diseños. Porque ahora nos trae otros tres looks. Y estoy maravillada. El mostaza es un color, le decía, el que me apasiona, que me encanta. Y que linda esta propuesta. Contanos un poco más, por favor. Sí, esto es un body plisado en color mostaza con este kimono también. Que baja un poco el look así muy fuerte. Con la espalda completamente descubierta. El short que tenemos también en cuero. Cuerina, perdón. Con encaje. También el mismo detalle. Seguimos la línea de la falda. Que también sigue en este diseño. Con estas botas, obviamente, el look es impactante. Pero también podemos combinar. Cambiar el short con otro tipo de... Con una remerita, qué sé yo. Te veo. Yo también me veo. Yo soy fanática del amarillo. Y encima, este look me encanta. Con el negro. El short. Decías que era un body. Sí, es un body. Un body y encima el kimono. Me encanta. También puedes combinarlo con un jeans. Por ejemplo, este body. Y el kimono, obviamente, que es muy favorecedor. Yo quiero repetir también que todas nuestras prendas la tenemos en absolutamente todos los talles. Y son a medida. Eso es muy importante. Porque creo que también que quede que... Para todo tipo de mujeres. Para todo tipo de mujeres. Para todo tipo de mujeres. Importantísimo eso. Sí. Presentamos un vestido ahora. Un vestido plisado. Hermoso también. Divino también. Divino. Súper elegante. Con este cinturón de trases que realmente también lleva ese look a la noche, ¿no? Pero también se puede cortar, obviamente, con otro tipo de calzado sin el cinturón. Este vestido está completamente plisado con unas mangas de... con unos tirantes de espagueti que se llama este tipo de tirantes. Y es sumamente elegante y sofisticado. También en color mostaza. Qué espectacular. Vamos al tercer look entonces ahora. Bueno, el próximo look es también en color mostaza, con un escote corazón, con estas mangas abullonadas que están tan de moda. Es un mini vestido. Con este cinturón también de trases. Sí. Y también podemos combinarlo con un champión, con una valerina, yo qué sé, con una camperita de jeans. Bueno, ahí se pierde el detalle de las mangas que es muy interesante, ¿no? Pero también se puede hacer. Esas mangas están con todo ahora. Sí, con todo y siguen, y siguen, yo creo que van a seguir. Es muy favorecedor también para los brazos, cuando uno realmente no se... Cuando una mujer no se siente muy cómoda con sus brazos, yo creo que ese tipo de mangas es ideal, ideal, ideal. Pero estas mangas, hace poquito nomás también que vinieron de nuevo. Sí, también, también, todo está como muy... Bueno, y por eso nosotros... Yo soy también muy fiel a mi estilo. Y en Europa también hay un estilo muy marcado. Yo sigo el mío, pero tenemos que seguir tendencias. Eso es muy importante. Y todo lo que es con respecto a los colores, las mangas, sí tenemos que respetar eso. Porque es una tendencia global. Claro. Y uno se queda como muy de modés y no se adapta también a esas tendencias, ¿no? Ahí vemos a los tres looks juntos. Entonces, estos looks ahora, si bien nos decías, en Paraguay seguimos trabajando, a pesar de que vos estés en Alemania. En Alemania también, digamos, van a acuerdo a los tiempos, allá ya es otra colección, otra temporada. Nosotros ya estamos preparando la próxima colección, pero tratamos también de, como todo paró, tenemos que ser también un poco realistas. En la moda fue una industria que fue muy golpeada por la pandemia. Nosotros también tratamos de mantener y de alargar un poco esta última colección, ¿no? Porque volver a crear una colección nueva, cuando todo absolutamente estaba parado. Nosotros tratamos también de que la última colección siga su curso, pero quitando esos meses de pandemia. Porque si no se torna también un poco imposible. Todas las fronteras estaban cerradas. Uno ya quedaba completamente alejado. Nosotros no podíamos producir, las celas no llegaban a Serbia. Realmente fue un tiempo bastante escabroso, pero ahora empiezan de nuevo las galas, las salidas, porque Alemania estuvo cerrada hasta hace poquísimo. Y ahora los eventos sí están reabriéndose, pero siempre con muchísima seguridad, cumpliendo, obviamente, todos los protocolos de sanidad. Pero es difícil. O sea, es que apreciando la presentación de las modelos, uno puede valorar el talento, Fernando. Muchas gracias. Hay que decir, no hay que escatimar elogios. Muchas gracias. En base a tu presentación, uno puede realmente dimensionar por qué te has ganado un territorio muy importante en el exterior. No es fácil. No es fácil, agradezco muchísimo. Yo valoro también muchísimo este tipo de comentarios porque realmente es lo que nos motiva a seguir adelante. Yo creo que para eso trabajamos tanto, para que realmente llegue al público el esfuerzo y obviamente la creatividad también. O si no, las clientas no nos compran. Es muy fácil eso. Y hablando de clientas, recién veíamos en pantalla fotografías de una de las musas de Narduk, que es la actriz Ana Ivanova. ¿Qué han lucido tus vestidos? Yo recuerdo las fotografías, creo que en la Berlinale, ¿verdad? Sí, ese vestido quedó para el revés porque es un vestido realmente sumamente delicado también con esas plumas de avestruz. Que aparte ella lo supo llevar con una onda tremenda. Yo creo que fue una combinación muy explosiva entre Narduk y Ana, así que fue una experiencia inolvidable. Y una clienta mía en Suiza, porque nosotros vendemos muchísimo en Suiza y en Alemania, estando yo en Paraguay, me envía un screenshot de la página de Messenger en Alemania. Sí. En alemán, que es Suiza, parte de Italia, Austria. Y figuraba el vestido este que decía Ein Traum in Rosa, que era un sueño en rosa. Entonces, en el puesto número uno, yo no podía creer realmente increíble lo que pasó con ese vestido. Realmente gustó muchísimo y ella lo lució de una manera impresionante. Y bueno, tenía que ser, yo creo que estaba predestinado ya porque ese vestido ya estaba confeccionado y le quedó a ella como un guante. Y ya que mencionabas San Sebastián, mencionabas la Berlinale, ¿qué otras alfombras rojas han tenido sus vestidos o vestidos de Narduk recorriendo sobre ellas? La verdad que también en los últimos años estuvimos en la alfombra roja del Oprambal, que es en Leipzig, donde tenemos muchas clientas que han lucido prendas nuestras, que es organizada por una marca de automóviles muy, muy conocida alemana y donde han estado actores como Patrick Tensei, entre otros, donde también tuve la gran bendición. Porque yo también me considero, por sobre todas las cosas, un bendecido porque hay veces que yo no le encuentro la lógica a todo lo que te pasa y de repente estar con Patrick Tensei en el mismo, bueno, nosotros estábamos como finalistas, ¿verdad? Pero sí, hay mucha, ahí está por ejemplo, Novotna, ese vestido que está confeccionado en 480 metros de plumas de avestruz, que es la cola que tiene el vestido, que también, y eso es lo que es la opera de Leipzig. Y ahí estuvo Patrick Tensei también, como invitado especial. Eventos, pero importantísimos, de talla mundial, donde tus looks han sido halagados por la crítica y por el público presente. La verdad que es maravilloso conocer tu historia. Ahora, Fernando, yo me pregunto, porque con cada pieza que estamos viendo de esta colección, hablaba hace rato de Benro, te felicitaba por tu talento, pero cada vez que presentas una pieza nueva, cada vez que presentas una colección nueva, como que vas superando a las piezas anteriores. Ese desafío, ¿cómo lo llevas? Porque uno siente esa presión de que el vestido, que la prenda, tiene que verse mejor o que tiene que igualar, por lo menos, a las colecciones anteriores. ¿Es difícil ese proceso? Yo creo que te acuerdas un punto muy importante por eso. Es una, es como, sí, la motivación tiene que estar, porque la última colección, la última tiene que superar a la anterior. Eso es como un estrés muy grande. Pero también tiene que ver con la creatividad, ¿no? Y esta última colección yo creo que va a ser muy difícil de superarla. Pero estamos ya en eso. La verdad que sí, que se trata de creatividad y también todo tu entorno, ¿no? Yo creo que también es un conjunto de muchas cosas. Yo la verdad que diseño absolutamente todas mis prendas. Trato de ser muy consecuente con eso. Y como les decía anteriormente, nosotros no copiamos. Obviamente que existen tendencias, pero tiene que ser mío. Y yo creo que lo más importante, cuando tuve ya la experiencia de que dos clientes se me hayan cruzado en Basilea, en Suiza, y hayan tenido, cada uno ha vestido Nardut en otro estilo, pero se reconocieron justamente el estilo de la marca, ¿no? Y eso es muy importante para mí. Nosotros fuimos evolucionando muchísimo. Nosotros tenemos solo ocho años en el mercado y en Europa, que es muy, muy, muy difícil y competitivo. Entonces, eso para mí fue realmente también muy lindo, de que ellas hayan, obviamente no reconocieron al toque. Esto es un Nardut Couture. Simplemente dieron y reconocieron ese estilo, esa línea. Y dijeron, sí, sí. Y dijeron, qué lindo lo que vos tenés. Y después eran dos. Estaban helagando. Sí, era impresionante. Y una había comprado el vestido en Basel, en Basilea, y la otra en un evento muy grande que se llama el Fashion Hotel en Zürich. O sea que, pero vivían las dos en Basilea. Y también me tocó vivir esa experiencia que fue sumamente gratificante. Y bueno. Bueno, los tres looks que, Dios mío, los que vienen a continuación, no sé luego con cuál de los tres me quedaría, porque los tres son majestuosos, así que presentamos primero este vestido. No, este vestido es uno de mis preferidos, la verdad. Es finísimo, elegantísimo. Es un elegante, sofisticado, también muy combinable. El detalle en la espalda, si pueden mostrar, por favor, ¿sí? Para que vean, también es un plisado. Sí, ¿no? Y queda también súper lindo, es combinable, es libre. O sea, no es algo encartonado, encartonado, que realmente le obliga a la mujer. Es más libre, es mucho más suelto. También para el verano es súper práctico, pero yo. Me apasiona, realmente una belleza. Pasamos ahora a este otro look, también. Que también es un vestido en corte A, un mini vestido, el detalle está en las mangas y en los volados, en el cuello. En el cuello. Sí, el cuello, que es sumamente divino, es en gaza. Con eso los volados también estuvieron muy, muy de moda. Y es un vestido también que queda súper bien, que es muy favorecedor. Y el corte, obviamente, en ese corte, que yo creo que favorece a toda mujer, sí. Muy, muy bonito. Ahí vemos los detalles, entonces, de las mangas, el cuello. Y el cuello, sí. En gaza. Una belleza, realmente. Y el tercero. Qué lindo ese pantalón. Sí, que también va siguiendo la línea de lo que hicimos en este tipo de tejidos, con el encaje, que también tratamos de romper el... Porque siempre abrieron nuestros desfiles con puntos de blazer con pantalón. Siempre eso es un clásico ya en todos nuestros desfiles. Entonces, tratamos de cortar también con el encaje, ¿no? Como que te había dicho también. Y mira lo que es el top. Ese top es realmente un trabajo impresionante. Sí. En el detalle de la espalda, del costado, el plisado. En el top también, la parte frontal. Sí, un look también súper. Y también, obviamente, el top se puede combinar con otro tipo de prendas. El pantalón también con otro tipo de prendas. Y es un poco el black and white de nuestra colección. Sí. Ahí tenemos a las tres chicas juntas. No.